Durante una entrevista, después de haber participado como conductor principal de la última entrega del Grammy Latino en Las Vegas, Carlos Rivera reveló que pronto saldrá su nueva música. El cantante confesó que estuvo trabajando durante meses en Miami para la grabación de su nuevo disco que incluye los temas de su autoría, las canciones que Carlos califica como muy honestas. Carlos entró al estudio de la mano de Julio Reyes, quien es el responsable de grabar cada canción para este álbum, para el cual no se contemplaron colaboraciones. Además de este nuevo disco, el artista será el protagonista de la nueva versión musical José el Soñador, que estará en cartelera en la Ciudad de México por solo siete semanas.